de la República por Arequipa, pero ahora, candidata del oficialismo de Gana Perú para la presidencia del Congreso de la República. Congresista Solorzano, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. ¿Cómo estás? Bueno, se han dicho muchas cosas de usted y de su candidatura, pero yo quiero empezar con los temas del día, porque Esther Saavedra, que es su principal detractora, o la principal rebelde a su candidatura, ha dicho que 11 congresistas del nacionalismo, principalmente provincianos, dejarían la bancada oficialista fastidiados por no ser tomados en cuenta de la misma manera que sí son tomados en cuenta los congresistas limeños. Bueno, Enrique, hemos tenido diferentes reuniones, obviamente hemos estado una semana con este tema de la candidatura de Gana Perú a la mesa directiva. Como compatriota y como miembro de un grupo colectivo y de mi partido, no sería ético develar, obviamente, los temas que no han debido de salir, porque eso hay que decirlo. Entiendo que ese tipo de discusiones tienen algunos partidos, pero lo ideal fue que esto no salga a la luz. Una vez ya hecho, es importante asumir ello y trabajar en unidad. Yo lo que quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado a mis colegas parlamentarios, todos líderes de cada una de sus regiones, porque justamente por eso fueron elegidos a la unidad. Tenemos una población esperando muchas reformas legislativas, importantes debates, que creo que no debemos estancarnos ni perder tiempo en ello. Por supuesto que asumir, por supuesto que trabajar en unidad, por supuesto que tampoco dejar de lado, porque esta experiencia hay que aprovecharla. Este tipo de experiencias y muchas veces tropiezos, hay que aprovecharlos para trabajar todos de un solo puño, y ese es el llamado que yo hago a mis colegas, inclusive a Esther Saavedra, que espero que esto se revierta, espero que logremos junto con ella la unidad que un comienzo nos marcó. Pero, ¿cree usted que 11 congresistas pueden dejar a Perú posible? ¿Hay la posibilidad de que Esther Saavedra se convierta en una especie de líder de una decisión dentro del partido? No, yo lo que siento y espero es de que todos los congresistas de Gana Perú asumamos este reto como una responsabilidad y como un deber. Y el día de la votación lo que nos une a todos es el deber a responder a ese país de estar unidos, porque tenemos que trabajar. No podemos alimentar, Enrique, la desunión, pero sí vuelvo a decir, este es un principal motivo y una buena ocasión para poder unirnos más, aprender del error. Si los 11 se van, ¿cargará usted con ese peso de su conciencia? Como vuelvo a decir, yo estoy seguro que mis colegas el día de la votación vamos a ser todos responsables de ir a emitir nuestro voto en aras a la unidad de nuestro partido. Esther Saavedra ha dicho que no votará por usted, primero porque fue impuesta, después porque usted es un capricho de la señora Nadine Heredia y porque no se respetó la democracia interna y la ha calificado usted como una opción de suicidio político. Mira, en nuestra bancada, en nuestro partido no existen los caprichos. Existe la disciplina, existe la democracia. Ustedes han sido testigos como medios de las diferentes reuniones que hemos tenido finalmente el día de ayer, llegar a ese consenso con la presencia del presidente de la República y creo que todos nos debemos a ello, a respetar las decisiones tomadas por un partido. Ha habido muchos nombres, se mencionó el mío, se mencionó el nombre de varios colegas y creo que todos los 43 que somos estamos en la capacidad de poder asumir este importante reto, este importante desafío con responsabilidad, con transparencia, con firmeza. Yo creo que, y es más, los 130 congresistas están en la capacidad y en la aptitud de poder ser presidentes del Congreso. Nosotros no podemos vetar a nadie por su experiencia, por su juventud, por su sexo. Yo creo que los 130 estamos en la capacidad de poder presidir un Congreso de la República. Pero, Samín se ha sumado a Javier Velázquez, que es quien que ha dicho que se trata de la imposición del gobierno conyugal. Y lo cierto es que a usted se le ha visto en los últimos meses muy cercana a Nadine Heredia, a su lado en casi todos los actos públicos. Incluso se ha dicho que usted había desplazado a Ana Javier en la preferencia de la primera dama y que por eso ella tenía ahora más confianza en usted que a Ana Javier. Y eso es lo que sostiene Esther Saber. Es decir, usted no llega a esta postulación por sus méritos, sino porque es la preferida de Nadine Heredia. No, eso no es cierto. Y el presidente de la República, por lo menos así se dio a notar, le bajó el dedo cuando desde el extranjero dijo, bueno, ni Espinosa ni Solorza, no, hay que buscar consenso, una candidatura de consenso. Eso no es cierto, y te lo aclaro. Si vamos a hablar de amistades, podríamos nosotros también, si vamos a entrar al cuadro de la especulación, especular que los congresistas reelectos pueden ser más amigos que yo de la primera dama. Y eso no es cierto. La relación mía con la primera dama, presidente del Partido Nacionalista, es la misma que tienen los 43 congresistas. Podría especularse, si estamos en el mismo sentido, que cualquier otro candidato de mi bancada hubiera sido, yo creo que hubiera sido el mismo tema y hubieran dicho lo mismo que esa llegada del gobierno. Es más, la propia Marisol Espinosa, a quien nosotros reconocemos su liderazgo, una mujer provinciana al igual que yo, líder, ya por sí, vicepresidenta, y nosotros reconocemos todo el trabajo que ella ha venido haciendo y que viene haciendo desde la vicepresidenta y como colega congresista. Nosotros discutimos el por qué no. El presidente ha sido bien claro en decir cuáles son los motivos por los cuales no podríamos exponer a ella y dejar de que cumpla su rol como vicepresidenta y exponerla. Todo eso se analizó, todo eso se discutió dentro de la bancada, sin dejar de lado su reconocimiento que todos los 43 congresistas y la admiración que le tenemos a Marisol Espinosa. Bien, entonces, ¿usted no siente que hay razones para pensar que usted es la preferida de Nadine Heredia? Yo creo que esa es una excusa, ¿no? Que como te vuelvo a decir... De repente por un tema generacional, de repente por un tema sacanía... No, como te vuelvo a decir... Pero depende incluso hasta por un tema de obediencia que usted ha tenido con la pareja presidencial desde la Comisión de Inteligencia. No, no es así, no es así. Cada presidente de cada comisión maneja, recordemos que son comisiones multipartidarias, los temas se ven de manera conjunta con los demás parlamentarios. Yo no diría obediencia. Y yo creo ahí, Enrique, que hay que hacer un deslinde claro. Claro, la coordinación no significa sumisión. Y la coordinación que debe tener el presidente del Congreso en su momento no significa sumisión al Ejecutivo. Se ha dicho mucho de la Mesa de Partes, se ha dicho mucho que el Congreso de la Mesa de Partes y eso no es cierto. Y creo que ahí queda un trabajo importante y pendiente que el presidente del Congreso que asuma en los próximos días tenga bien claro ello. Nosotros lo tenemos, yo soy bien clara en ello y lo digo a mis colegas parlamentarios que esto es un trabajo en conjunto. Independientemente de las diferencias que tenemos como fuerzas políticas de la oposición y de la LIC, saludamos la lista encabezada por el congresista a quien yo admiro mucho, Javier Bedoya Vivanco, estas fechas y estos proyectos y estas iniciativas legislativas nos debe de unir. Yo hago un llamado a todos mis colegas congresistas a trabajar en la unidad, sobre todo a los de mi bancada, porque tenemos un reto importante, un desafío, Enrique, que no es fácil, pero hay que sumirlo con responsabilidad. Antes de hablar del Congreso yo quiero terminar con el tema de Esther Saavedra, porque la han sometido al Tribunal de Honor del Partido. Curiosamente es la primera causa, la 001, y muchos se preguntan, incluso dentro de su partido, por qué por expresar sus ideas, por expresar su disconformidad, es sometida a este tema. Ella dice por no bajar la cabeza. Ella está defendiendo los fueros parlamentarios. ¿Por qué razón la someten al Tribunal de Honor? Y ha dicho no soy corrupta, no tengo problemas, no tengo conflictos de intereses. ¿Por qué? ¿Por decir lo que piensa? Yo espero que en el Tribunal de Honor se considere también las actitudes y las cualidades que tiene Esther Saavedra. Es una congresista, es una colega, es una amiga, a quien nosotros también estimamos, los 43 congresistas, entiendo que hay un proceso disciplinario en el cual también nosotros somos respetuosos, porque como todo partido tiene sus estatutos. Pero el congresista Leonidas Guayama ha dicho... Guayama. Perdón, Guayama, ha dicho que no está de acuerdo con este proceso, a pesar de que él no está de acuerdo con lo que dice Esther Saavedra, pero ha dicho no está de acuerdo con este proceso. ¿Abogaría usted para que se anule este proceso a Esther Saavedra? No estoy en la condición de abogar, y creo que ninguno, porque cada partido y cada partido político tiene sus estatutos, pero sí yo haría un llamado a Esther, que me gustaría conversar con ella estos días, a la unidad. A mí me gustaría conversar con Esther y seguramente la voy a... Pero ¿cómo plantear unidad si se le está castigando por decir lo que piensa? O sea, entiendo que un tribunal de honor, como en el Congreso de la República, atiende casos graves. ¿Es grave decir lo que se piensa cuando se siente que el fuero parlamentario ha sido de alguna manera violentado? Yo creo que es importante, Enrique, y eso lo analizamos dentro de las discusiones que hemos tenido todos estos días en la bancada, de respetar la decisión tomada. Como vuelvo a decir, yo espero en aras a la reconciliación, voltear la página y que todo esto nos sirva a nosotros de experiencia para poder mantener la unidad en el partido. Pero podría terminar con una expulsión, y eso ya no es voltear la página. Eso es especular. Yo creo que se inició un proceso disciplinario, del cual el Tribunal de Honor entiendo que esté en ese fuero, y sería especular el día de hoy hablar de una expulsión. Hay un debido proceso que se debe respetar. Muy bien. Se dice que, aunque usted ya ha sido finalmente designada como candidata a la presidencia del Congreso, se ha mellado la autoridad de la presidenta del partido y del presidente de la República. Porque se ha producido efectivamente una rebelión en la granja. O sea, ahí es clarísimo. El partido de una rebelión. Y que prácticamente, pues, en la reunión de ayer el presidente ha tenido que rogar, que pedir, por favor, que no se vulnere la autoridad. Y que de alguna manera ha sido un ruego del presidente para tratar de mantener el equilibrio dentro de su institución. Pero que para afuera, ya esto ha sido una rebelión clarísima. Mira, hay que reconocer algo. Bueno, definitivamente, como vuelvo a decir, en los partidos, surgen este tipo de discrepancias que son normales. Suele pasar. No todos pensamos igual. Algunos tenemos discrepancias. Venimos de diferentes regiones. Venimos de diferentes pueblos que nos han dado esa confianza de representarlos. Y yo creo que esa es la mejor democracia que tenemos. Justamente no pensar igual. Pero sí pertenecer a un colectivo que cuando se toman las decisiones, esas decisiones se respetan. Pero las decisiones las toma una pareja que de repente conversa cuando toma desayuno o cuando ya van a dormir. Eso no es cierto, Enrique. Nosotros hemos tenido diferentes, muchas reuniones. Ustedes son testigos de la cantidad de reuniones que hemos tenido. Son testigos también, como vuelvo a decir, de que no todos pensamos lo mismo. Pero justamente el día de ayer, en la reunión con el presidente de la República, todos, por unanimidad, todos tuvieron la oportunidad de hablar en esta y en la anterior reunión que tuvimos con el presidente antes de su viaje. Todos tuvieron la oportunidad de hablar. Es por eso que hemos tenido una reunión de más de cinco horas, de más de seis horas, en la que todos hemos tenido la oportunidad de expresar lo que sienten, de expresar sus apreciaciones, de proponer nombres. Y finalmente se ha respetado la decisión de manera jerárquica, de manera consensuada, pero escuchando a todos los parlamentarios. Varios congresistas de diferentes bancadas han señalado que no apoyan su candidatura porque es una imposición, una nueva intervención de Nadine Erede, y porque no teniendo nada personal contra usted, porque muchos con los que he conversado dicen, yo no tengo nada personal con ella, pero no tiene la experiencia, no tiene la muñeca política, no tiene la experiencia ni la capacidad para elegir un congreso en un momento sumamente difícil para la política y para la economía peruana. Bueno, Enrique, como vuelvo a decirte, los 130 parlamentarios estamos en la condición y en la experiencia y en la capacidad de ser presidentes del congreso. No podemos vetar a nadie porque son reelectos o porque son nuevos. Tenemos ya tres años. No tenemos dos días de congresistas. Tenemos ya tres años en los cuales nos hemos desenvuelto en diferentes condiciones. ¿Y tres años es suficiente para ser presidente del congreso para poder dirigir debates que muchas veces son realmente incendiarios? Yo creo que es importante ahí la capacidad y la voluntad de tener el consenso y el diálogo. Y el consenso se construye, Enrique, con diálogo con todas las fuerzas. Yo, en ese sentido, Dios mediante que nos dé la oportunidad de estas fechas poder consolidarnos más y tener los candidatos y ser respetuosos de los candidatos que propongan las diferentes fuerzas políticas y las diferentes agrupaciones porque eso también hay que respetar que cada grupo elija su candidato y ser respetuosos de ello, poder tener una mesa directiva en la cual se tenga las puertas abiertas y se tenga la voluntad del diálogo y llegar a los consensos que finalmente aquella población esté esperando esas reformas y esas iniciativas legislativas que el pueblo necesita. ¿Por qué elegirle a usted y no a Javier Bedoya, que es un hombre de prestigio, un profesional de trayectoria, un congresista de varios periodos, que además tiene la admiración de varios de los congresistas? ¿Por qué elegirle a usted y no a él? Y bueno, tu pregunta. Tenemos nosotros toda la voluntad de coordinación y de no de sumisión. Hemos sido bien claros en coordinar con el Ejecutivo. Tenemos nosotros una agenda importante y una tarea importante, como él es el defensor del pueblo. Me gustaría a mí tener la oportunidad en calidad de mujer de tener un pleno extraordinario para tratar temas de género que el día de hoy siguen siendo archivados, siguen siendo dejados de lado y no puestos al debate. A mí me interesaría, y lo he conversado esto con Lucha Cuculiza, que como presidente de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, tenemos el tema de la no reelección de los gobiernos regionales. Tenemos una infinidad de temas, Enrique, y sobre todo creo que el Congreso debe estar atento a esta crisis, al tema de nuestra economía, que por supuesto todos estamos preocupados y es un tema que lo vas a tratar en los próximos minutos. Y el Congreso tiene que estar ahí, el Congreso tiene que colaborar, porque esto no se tiene que ver desde un gobierno o desde un mandatario, eso se tiene que ver de manera integral y qué mejor que en el Parlamento con la representación de las diferentes fuerzas podamos hacer nosotros un trabajo en conjunto. ¿Qué va a hacer usted para evitar que el desprestigio del Congreso, tienen un récord de investigados, sancionados, en fin, gente con muy mala imagen, tienen un récord de eso, pero ¿qué va a hacer usted para que el desprestigio del Congreso no siga en caída libre? Yo creo que ahí es un trabajo en conjunto, no solamente del presidente del Congreso, es un trabajo que tienen que hacer, por supuesto, los que integran la mesa directiva y los voceros de las diferentes fuerzas, y tenemos que hacer un solo puño. Sabemos cuál es la imagen mediada que tenemos el Congreso de hacer y de estar en la obligación de que nuestras normas se cumplan, la imperatividad de la norma creo que es importante. Pero ahí justamente han habido varios temas, porque justamente se ha acusado a la mayoría y a la presidencia del Congreso, de Ferio Tarla, de pretender blindar a varios congresistas, el caso de Senadio Uribe fue en un momento, congresistas o Alejandro Toledo y sus socios, en fin, varios casos en los que se le ha pretendido blindar, y cuando ya no han tenido, porque las pruebas eran enormes, porque ya la presión política era fuerte, no han tenido otra opción, han tenido que sancionar, y porque además había casos en otras bancadas que si no sancionaban llega un escándalo. Hay casos en los cuales, por ejemplo, las socias o ex socias del primer ministro no se han presentado a las comisiones, hasta ahora en varias llamadas, y no ha pasado nada, nadie las llama de grado de fuerza, se pueden burlar del Congreso como quieren, pero como son las ex socias del primer ministro, nadie dice nada, nadie reclama. Entonces, ¿por qué lo ancho para los oficialistas, lo angosto para los de la oposición? ¿Eso va a cambiar? Eso va a cambiar, el presidente del Congreso tiene que tener claro de poner al debate y de continuar con la agenda parlamentaria, creo que no podemos nosotros el día de hoy decir esto se pone y esto no se pone, se tiene que poner lo que se tiene que poner, se tiene que continuar, por supuesto, con la agenda parlamentaria, y tendamos que discutir los temas, y será el pleno y serán los parlamentarios que decidan a través de su voto. El Congreso tiene que rescatar a su autoridad precisamente castigando lo que debe castigar y no permitiendo que se burlen de ellos, como lo están haciendo las funcionarias que han sido socias del primer cornejo en Helios. Precisamente el Congreso tiene que hacer lo que le corresponde hacer, hacer cumplir la norma y hacer cumplir que esas comisiones trabajen, que esos presidentes de las comisiones tengan toda la garantía de que van a culminar con las investigaciones. ¿Va a culminar en las investigaciones del caso López Menezes? Se va a poner al debate y se va a tener que coordinar con los presidentes de todas las comisiones y hacer una agenda parlamentaria. Porque lo que se dice es que, por ejemplo, el gobierno es el menos interesado en saber lo que pasó con López Menezes. Eso no es cierto. El presidente de la República ha manifestado claramente que él tiene toda la voluntad de que esto se esclarezca, que más que el propio gobierno, de que esto finalmente tenga ya un esclarecimiento y una conclusión final, y coordinaremos con los presidentes de las comisiones a que se ponga a debate todo, Enrique. No solamente se trata de congresistas. Mira, el caso de Hiberto Benítez, cuestionado por decir que pertenece a la red de Orellana, a pesar de que él dice que no. Hay asesores de congresistas que han tenido que renunciar hace poco porque están ligados a temas de corrupción. Y hoy se señala que la red de Orellana tendría más operadores en el Congreso. Por ejemplo, la familia de la trabajadora parlamentaria, María Roncaya Loaiza, vive en un inmueble usurpado por el cuestionado abogado. El Congreso necesita una limpieza, siempre Daniela Botas decía fumigación en la Cancillería. ¿Necesitamos fumigación en el Congreso? El Congreso debe hacer lo suyo y debe ser respetuoso, yo creo, de las investigaciones, tanto en el Ministerio Público. Tenemos que tener en cuenta la independencia de poderes y tenemos que ser respetuosos de ella. Tenemos que ser respetuosos de que todo se haga de manera célere, de manera rápida, de manera transparente. Y en ese sentido, creo que es importante respetar esa independencia de poderes que tenemos. Tenemos muchos casos, Enrique, que se ven paralelamente en el Ministerio Público y en el Congreso de la República. Claro, pero hay casos como estos de trabajadores de diferentes congresistas que se ven que están... Que deben investigarse, que deben investigarse la población. Pero sancionarse también, no se puede quedar en la investigación. Claro, la sanción viene después de un debido proceso. Es importante respetar los debidos procesos. ¿Cuánto duran los debidos procesos en el Perú? Eso le preguntamos al Poder Judicial. Pero por la autonomía del Congreso, ¿cómo eso puede tomar la decisión de despedirlos, sacarlos y ponerlos a disposición del Poder Judicial? Como te digo, es importante, Enrique, respetar el debido proceso de cualquier persona. Si hay un tema, por supuesto que se debe investigar. Por supuesto, esto es algo inmediato que se debe tomar en cuenta. Pero ser respetuosos, y siempre lo he dicho, desde que integro la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, hay un debido proceso que se debe respetar y creo que nadie puede ser sancionado sin ese debido proceso. ¿Pondrá usted el debate en los informes de la mega comisión? Se pondrá al debate todo lo que se tenga que poner al debate. ¿Con la esperanza de inhabilitar a Alan García? Yo no soy quien para decir si tengo esperanza o no de inhabilitar a Alan. Nosotros tenemos que respetar el fuero y el parlamento y la discusión que se dé justamente en el parlamento y respetar la votación de la mayoría de los congresistas. Pero para muchos es obvio que su presidenta y su presidente del partido y del gobierno quieren inhabilitar a Alan García. Y esa para muchos era la obsesión de la bancada parlamentaria. La pregunta la estás haciendo a la candidata a la presidencia del Congreso. No la estás haciendo a la oficialista Ana María Solorza. Y la candidata a la presidencia del Congreso tiene que tener bien claro que existe un debido proceso que se va a poner al debate todo y será en el parlamento donde se determine a través de la votación y de la discusión y de justamente ponerlo al debate y que se debata de manera amplia con el tiempo que los congresistas requieran y sea necesario a que ellos determinen. ¿Será el fuero parlamentario el que determine, Enrique? El congresista Daniel Aguataz ha dicho que la mega comisión no va a llegar a ningún lado. Bueno, respetamos, respetamos porque justamente él es un militante aprista. Entendemos que ese es el rol que cumple tanto Mauricio Mulder y Daniel Aguataz. Pero, como te digo, esto no se trata de una persona ni de lo que quiera una persona. Esto se trata del parlamento en su conjunto en el cual este tipo y estos temas deben ser debatidos. Hay varios ministros que podrían ser acusados constitucionalmente y muchos piensan que a usted la ponen a la cabeza del Congreso precisamente para bloquearlo o evitarlo. En el caso del primer ministro, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ir a una subcomisión de acusaciones constitucionales. Mira, en el tiempo que yo he estado en la subcomisión de acusaciones constitucionales, se han dado cuenta de todas las denuncias que ingresaban, las hemos solicitado. Se han visto muchas denuncias a ministros y la mayoría, casi todas, son denuncias en las cuales no han tenido mayor sustento jurídico, pero sí soy consciente de que todo el tiempo que yo he integrado a la subcomisión de acusaciones constitucionales se ha dado cuenta y se ha visto casi todos los casos. Incluso con la primera presidencia que tuvimos con el congresista. ¿Usted no lo bloqueará ni los postergará? Creo que el presidente del Congreso no puede ni debe bloquear nada en el Parlamento. Hay quienes piensan que la nueva ley universitaria debería ya tener cambios o modificaciones. Si se presentan, usted, ¿los podrá debate? Si se presentan las iniciativas legislativas para reformar esa u otra norma que algún parlamentario, los 130, estime conveniente que se debata, hay que ponerlo al debate, Enrique. Muy bien. ¿El caso de Coteva se discutirá con toda libertad y con toda imparcialidad? Como te digo, por supuesto. ¿Sin pensar en que es un socio político? ¿Usted depende de los votos de Perú posible para poder negociar la protección a Toledo por los votos de Perú posible? Enrique, te vuelvo a decir, el presidente del Congreso no puede negociar nada. El presidente del Congreso tiene que poner al debate y continuar con la agenda parlamentaria y será el Congreso y el Parlamento que determine ello. ¿Usted podría ofrecer al país que la elección del defensor del pueblo, que es una tarea pendiente, se va a realizar en esta siguiente legislatura sin que se denunció? Esperemos, esperemos que sí. Si usted sale elegida, ¿usted va a depender? Por supuesto que sí. Yo creo que eso es un compromiso que el Congreso viene ya teniendo pendiente hace mucho tiempo. Hemos, a través de la votación de los parlamentarios, ya tenemos un nuevo tribunal constitucional, nuevos magistrados, y la tarea pendiente no la podemos seguir pateando. El defensor del pueblo es importante. ¿Va usted a poner en debate la ley de la Unión Civil? Por supuesto que sí. En su momento entiendo que eso todavía no hay ningún dictamen de la propia Comisión de Justicia. Será el presidente de la Comisión de Justicia que le toque el día de hoy, o bueno, el próximo presidente, poner al debate ello y pasará al Pleno. Y cuando esto pase al Pleno, al igual de otros proyectos, también se trabajará de ser el caso con todos los presidentes de todas las comisiones, de Justicia, de Salud, en la Comisión de la Mujer, para poder con ellos priorizar qué podemos agendar. La agenda parlamentaria tiene su consenso y tiene el trabajo con todos los presidentes de la Comisión. ¿Usted está de acuerdo en la Unión Civil? Yo no podría, como candidata a la presidencia del Congreso, estar de acuerdo o no en ningún proyecto. Lo que sí estoy de acuerdo como persona y como parlamentaria es que no debemos de tener ningún veto a ningún proyecto de ley. El proyecto de ley que llegue al Pleno, que venga de cualquier comisión, debe ser debatido. ¿Como mujer está de acuerdo con la Unión Civil? Como vuelvo a decirte, el Parlamento será el que determine. ¿Por qué no nos quieren decir ni el presidente de la República ni usted si están o no de acuerdo con la Unión Civil? El presidente entiendo que se ha... No, el presidente ha dicho que se generará debate y ya han salido todavía a reclamarles que ya se ha debatido mucho, que esto ya debería entrar a discusión. Enrique, no tenemos el dictamen de la Comisión de Justicia aún. ¿Es responsabilidad de ellos? Entiendo que el presidente de la Comisión de Justicia es un rol importante y eso le tocó al propio Juan Carlos Seguren. Para usted, el ministro del Interior, Daniel Urresti, debe ser separado mientras se enfrenta un proceso judicial. Yo creo que en este caso, como en cualquier otro caso, es importante respetar el debido proceso. Y finalmente, la sentencia es la que determine una culpabilidad o una inocencia. ¿No es un precedente nefasto? Pues imagínese, si podríamos tener un gabinete de 10, 11, 15, 5 ministros procesados y siempre nos dirán, bueno, mientras el Poder Judicial no determine lo contrario, no dicte, condena, no importa que estén los procesados ahí. Con eso hasta Santos podría ser ministro, Gregorio Santos o podría ser cualquier otro. Mira, Enrique, yo creo que es importante que el debido proceso se respete en toda instancia, sea ministro o sea cualquier ciudadano. Pero como ministro podría presionar al Poder Judicial, podría presionar a la Fiscalía. No, yo descarto de que los ministros que trabajan cercanos al presidente de la República tengan algún tipo de presión. No debe ser, no creo que haya una presión. Y es importante también la independencia de poderes y respetar justamente el trabajo que hace el Ministerio Público y el Poder Judicial, que ellos determinen, ¿no? Dos últimas preguntas. ¿Está usted de acuerdo con que Nadine Heredia postule a la Presidencia de la República? Ella ha sido bien clara, Enrique. Ella ha sido bien clara en decir que no va a postular. Y yo creo que ahí se zanjó el tema, ¿no? ¿Ya está cerrado? El tema está zanjado. ¿Y el 2021? El 2021 le preguntaremos o le preguntarán ustedes a la propia señora Heredia. Y lo último es, empieza la negociación por las comisiones. ¿Qué comisiones deben mantenerse bajo el poder del oficialismo? Creo que al candidato a la Presidencia del Congreso no le toca decir a quién le corresponde cada comisión. Una vez instalada la mesa directiva, entiendo que hay una junta de portavoces donde serán los portavoces quienes se sienten, pues, a ver este tema, ¿no? En su momento. ¿Todavía no han iniciado ustedes las conversaciones y las negociaciones? Porque ahí es donde empiezan los apoyos o las posteriores. Como vuelvo a decir, eso es post a la elección de la mesa directiva, donde todavía tenemos que ver con los voceros o tienen que ver los voceros el tema de las comisiones, ¿no? Será ahí en ese momento que ellos se terminen. Congresista Ana María Solorosa, ¿no? Muy agradecidos por esta conversación que hemos tenido. Muy amable. Y que sea lo que Dios quiera para nuestro país, ojalá sea para bien. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Vamos a una pausa. Regresamos para hablar con el Canciller de la República, Gonzalo Gutiérrez.